para otra vez con la misma vuelta para, no le des para adelante, nosotros somos Alex y Verónica y nosotros nos dedicamos a hacer reacciones tipo análisis, pero para que tú tienes esposa, hello hacemos reacciones tipo análisis, tipo podcast aquí voy yo con la actitud así que si no están ready para escucharnos darle pausa, pausa, pausa y quieren escuchar la canción completa, este no es tu canal, mi amor es chulito tienen que ir hacia abajo en la descripción que Alexander el lindo esposo mío si es mi marido, porque muchos me han preguntado que si somos... Bueno, en every other video nos preguntan. Somos marido y mujer este... La distancia aquí es solamente para el efecto del video cuando lo cortamos a mitad ¿me entiendes? Ay que lindo que vamos sería Anyways, pero nada, aquí pues paramos mucho le damos mucha pausa porque nos gusta hablar entre medio de las barras y que sé yo whatever, hablamos con cojones así que pues si no te gusta pues Si estás en el mod de escuchar la canción completa pues ya tú sabes lo que tienes que hacer le das allá abajo, escucha la canción completa y después nos vienes a escuchar a nosotros ¿me entiendes? Claro, porque estabas aquí primero Esto es un canal de reacciones Vamos allá, Corillo Dale, dale, ya sabes lo que tienes que hacer para que no te pierdas los próximos videos Prende la campanita Dijimos darle a la misma vez Anunciamos que canción íbamos a hacer Si no lo ven pues está allá arriba obviamente Fuerza Rígida Featuring Mike Towers Pariente Yo nunca la he escuchado Yo no he escuchado ni un clip Ni el preview ni nada Absolutamente nada No sé absolutamente nada Está ready para la vuelta Creo Vamos allá Tengo miedo Esto promete, esto promete Esto es like Corrido Corrido, corrido Y Mike Donde quiera que Mike se monta Mike parte Por si no lo saben Pues yo soy súper fanático de Mike Y Thank you Estaba a punto de decir eso anyway Este pero Vamos a ver cómo le meten esta vuelta Dale Pariente Dice Aquel polvo se vende No hay problemas con la ley Tú me entiendes Es que tú me estás entendiendo Cómo este macho puede montarse en un fucking correto Y sonar cabrón como quiera Eres tan susto Eres tan mavo Ya hablo Oye y nos abrió Y nos abrió fuerza rígida Abrió Mike Towers Dale play Hablo Las ligas voy reventando No se asusten Soy malandro Las ligas Voy matando No hay que decir más Nada más con el testigo Las ligas voy matando Voy en cualquier tema que me ponen Voy a partir En reggaetón En trap En corrido En lo que sea Balada Drill You name it Dancehall Whatever Yo nunca he escuchado Creo que sí Sí estoy hablando mierda He escuchado fuerza rígida No me recuerdo cuál fue que escuché Pero vamos allá No sé si lo estoy confundiendo Porque sé que está Grupo Frontera Anderson No sé qué está Eso es Ellos cantan más cumbia Cumbia norteña No te sé decir Fíjate No lo sigo Lo suficiente para tirarme ese Estoy aprendiendo Vayan suave conmigo En los comentarios Estoy aprendiendo Por favor No insulten Yo no soy mexicano Nosotros somos puertorriqueños Estamos Nosotros escuchamos reggaetón Del viejo De cafre De trap Drill John Chim Y todas esas pendejadas Según van pasando Estas funciones de música Nosotros vamos aprendiendo Más de las de ustedes ¿Me entiendes? Igual En algún momento Pues you know Va a pasar Igual la gente Que son súper fanáticos De Fuerza Rígida No saben quién puñeta En Mike Towers So Igual les va a pasar a ellos ¿Me entiendes? Vamos allá Sigue, sigue, sigue Me tienen encojonado Mirando para atrás Aquí Y Se va al frente No es que me gusta aquí Porque estoy recostada Me duele la espalda Estoy vieja Me gusta, me gusta, me gusta La fusión ahí de las dos voces Uno encima del otro ¿Qué? Esto fue una colaboración De verdad Esto no fue ¿Tú le ves la cadenota? Me encanta Humilde Humilde Traigo frowse al cuello Pero frío el corazón Perre me enseñó el respeto Mis palabras cogió peso Dale para atrás Dale para atrás Dale, dale el otro Esto que como que Siento que se me pasaron cosas Ahí Tengo frío el corazón ¿Por qué tienes frío el corazón? Traigo hielo en el cuello Tengo frío el corazón Por eso Pero es que tú tienes que entender Que hace tiempo No le hablamos al 1% Corazón Ok, ok El 1% Se nos olvida a veces El 1% ¿Qué van a pensar ellos? Que tengo hielo en mi cuello Tengo frío el corazón ¿Qué carajo es eso? El cabrón no tiene hielo en el cuello De que él habla Los diamantes Los diamantes Los diamantes Claro Hay que explicar Algo más que quieras aportar ¿Le diste para atrás? Ya Dale para atrás Diablo, si no hay nada más real que eso Para mí Puñeta Puñeta Yo nunca envidié Esperé mi momento Mi momento Y no hay nada más real que eso Porque él no está hablando mierda Esto está hablando la real O sea, él viene dando la vuelta Desde hace un año Y él vino a pegar O sea, de 2019 Pero él viene tratando No sonando Tratando Años Él nunca envidió Le esperó su momento No se pegó el sonido de nadie No le tiró a nadie Él esperó su vuelta Hasta que encontró Lo que funcionaba para él Ya lo Está partiendo aquí también Gracias a la conexión Que tenga el extranjero Ese es mi pariente Como sin dinero Sigo siendo el mismo Nací pa' ser el rey Corono y celebro Los negocios que cerré Corono y celebro Los negocios que cerré Young Kings, baby Mira, este, pariente ¿Cómo usan la palabra pariente en México? Es como que familia Somos familia, pariente ¿Verdad? Porque obviamente yo sé Que pariente significa familia Pero no tienen otro significado Pariente ¿Qué pasó pariente? Es como que familia ¿Verdad? A mí, yo no Entiendo que no se dice Que es la que hay pariente Es como que Sí, pero ellos lo usan pariente No, no, no Ellos sí usan pariente Mira, aquí él lo usa Ese es mi pariente Pero yo he escuchado Que lo usan mucho Prendelos de esto Ese es mi pariente Como sin dinero Que hay que prenderla ahí No hay que prender nada Ahí están Letra en negro Eso es mi pariente 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 Sigo siendo el mismo Nací pa' ser el rey Corrono y celebro Los negocios que cerré Yeah Liga, compa Dice Y andamos entre el refuego Pariente Una por la que muere Esperándome en el fe Raro el que siga dudando Por mí que sigan hablando De la muñeca un pate Y ahí es donde tú sabes que la música funciona Porque ya tú estás metiendo pate En todas estas canciones ahora Es como que... Me gustó como hizo ese palabreo Que terminó un verso Y empezó con Ferrar y el otro Sí, por eso te digo que se nota aquí Que obviamente fue una colaboración de los dos De Mike Staple con Fuerza Reina Fue que mira, toma ese verso para allá Tú móntate algo por allá Fue como que algo que montaron entre los dos Se escucha cabrón Es que sobran los de cien La mente siempre está en blanco Y tengo vi Le hago el banco Sí La placa ya sabe que voy manejando yo No se metan conmigo Saben que doy tu amor Le más diamantes a la cadena Que cabrón Traigo frost el cuello Pero frío el corazón Young Kings, baby A huevo viejo Empresa SM Mafia de la calle Yo acá le voy a botar Yo acá le voy a botar Cabrón esa cadena Está bien hija de la gran puta Esa es la misma la que yo quiero Pero ocho Ocho por lo menos No, ocho no Ocho muy pequeña Este Como diez, doce por ahí Diez, doce pesos Milímetros Nada, ok Entonces cientos de dólares Porque eso es lo que puede Mi pregunta era Cuando alguien dice A huevo cabrón Es como que Como que Dale cabrón Como Por lo que yo entiendo A huevo en México Es como una película Como Película Que me pasa cabrona Un dicho como Puñeta Que tiene Y coño Que tienen diferentes significados Sabes que uno dice Como que puñeta Y otras veces Como que puñeta Y es como que Ha hecho puñeta Para mí Yo entiendo que a huevo Es como que A huevo Y es como que A huevo Como que Tiene diferentes Díganme ustedes Díganme ustedes Díganme ustedes Pienso que estás ahí En la realidad Ya Como que pues Porque siento que lo pueden usar Con diferentes contextos So Corríjanme Ok, no soy mexicana So, no sé Sin odio, sin odio La próxima La voy a preguntar a Evelyn A mi amiga mexicana Antes que venía a hacer el papelón Estuvo buena La canción estuvo súper cabrona Me gustó mucho Este De verdad Que el flow A mí Este tipo de Los corridos Así a mí me gustan Esto es lo que Cuando yo digo Ah, yo escucho corridos Esto es lo que a mí me gusta Porque tienen calle Pero es que es la vuelta Que, no sé Para mí Me gusta como suena Me gusta el entromomental Me gusta el ritmo Me gusta el flow Me noté en una vuelta Que estaba en esa Estaba como que Escuchando como que Y es como que Claro no Sí, sí Entonces Por dentro Bueno, Cori Hasta aquí llegamos Con esta reacción No se olviden de suscribirse Dale a la campanita Si llegaste hasta aquí Dale like Que creo que no lo ganamos Digo yo, no sé Tú sabes De gratis Total Nada, los esperamos En el próximo video Check it Check it Si estás buscando Las mejores reacciones O quieres enterarte De todas las noticias Para que te lleguen Nuestras notificaciones Esto es sencillo Suscribete por encima Por encima Dale Por encima Por encima Dale Dale Por encima Dale Por encima Por encima Dale Dale Si ya escuchaste La nueva canción Si estás en nuestro canal Le tuvo buena A lo mejor no entendiste Alguna barra Aquí te lo explicamos De eso se trata Cámara, luz y acción Nuestra química Y tu atención No hay competencia En video reacción Para el aburrimiento Somos tu mejor opción Por encima Dale Por encima Por encima Dale 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 Por encima Dale Por encima Por encima Dale 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 Gracias.